¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Ya lo estáis viendo en pantalla y es que estoy tremendamente emocionado e ilusionado de poder compartir un ratito, de charlar un rato sobre las labores arbitrales tan complicadas en un deporte como son las MMA y sobre todo porque estoy hablando con uno de los mejores árbitros de MMA y de MMA del planeta. Él es Mike Beltrán. Qué ilusión que estés aquí un rato conmigo. ¿Cómo estás, Mike? Gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo estábamos? Estoy bien agradecido que tuviste el tiempo y tuvimos el tiempo para comunicarnos para este programa. Gracias. Es un auténtico placer y la verdad que no es nada fácil poder charlar contigo. Sé que eres súper ocupado. Te vemos en un montón de competiciones diferentes. Aparte, tienes otros trabajos y ha sido muy complicado llegar a hablar contigo, pero es un auténtico honor y un orgullo, Mike. Gracias, gracias. Vamos a empezar. Bueno, lo primero, cuando la estéis viendo ahora en pantalla estaréis diciendo si son las trenzas y la barba más carismática que existe en las artes marciales vistas. Y es lo primero que te voy a preguntar. Oye, Mike, ¿desde cuándo tienes esa barba? Porque es que es un icono tuyo. Este, hay una historia por la barba, hay una historia porque la tengo, pero tengo ya casi 17 años con la barba o el, yo lo digo más cash, en un bigote. O sea, es un bigote largo, ¿no? Poquito, poquito. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide más o menos hasta...? Claro, no. Está... Está bien, bien cuidado, bien cuidado, bien cuidado. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Mike, vamos a empezar un poco con tu carrera como árbitro, porque me parece que es muy interesante. Se está en los mejores campeonatos, en las mejores ligas, en las peleas más importantes. Pero sobre todo me quiero ceñir más que preguntarte por peleadores o por las peleas, te voy a preguntar por tu historia, por tu carrera. ¿Cómo comienzas tú en las artes marciales mixtas? Este, yo empecé boxeando de la edad, como a los 10 años empecé en el box. Este, en ese tiempo no había artes marciales, este, había karate, diferentes artes marciales, este, kickboxing, karate, judo, jiu-jitsu, todavía no estaba presente, wrestling, la lucha. Este, pero yo empecé boxeando, como la mayoría de los chavos aquí, este, soy mexicano y, pues, este, nos tenemos en la sangre de boxear. Y yo empecé de la edad de los 10 años empecé a boxear y, este, desde ahí seguí adelante, este, me gustaba muy entretenido en los deportes en escuela. Y, este, jugué fútbol americano, me gustó mucho el fútbol, fue mi primer deporte que jugué, fue el fútbol, este, soccer, como lo decimos acá. Pero están equivocados, es fútbol, para toda la gente que, que Latinoamérica, que aquí lo decimos bien, es fútbol, para estar muy seguro. Es, es, es una pasión que me gusta mucho el fútbol y, este, siempre lo sigo, todavía lo sigo, no soy muy bueno. Este, ahorita ya estoy más despacio que la fregada, pero, este, sí me gusta mucho el fútbol, pero ese fue mi primer deporte que jugué. Y, pues, empecé en el boxe, este, como, pues, la mayoría de los muchos mexicanos en esta área, morseamos. Y, este, mi ídolo fue Julio César Chávez. Y, ahí, ahí en adelante, este, jugué fútbol americano, jugué mucho béisbol. Este, mi familia es de Culiacán, Sinaloa, y de Tepeguanes, Durango, somos del norte de México, nos sigue mucho el béisbol. Este, jugué béisbol por muchos años en la high school también. Y, en el ejército estuve en los Marines, United States Marine Corps, este, y boxeé también en el ejército un poco. Y, estaba en infantaría. Este, y de ahí, pues, este, pues, salí, este, del ejército y soy detective por casi ya 28 años de policía en Los Ángeles, del departamento de Los Ángeles, de los sheriffs. Entonces, es lo que, mi, mi, mi trabajo, lo que hago, aparte de árbitro y, y también este actor también en, 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 en Lions. So, tengo una vida muy, 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 muy divertida, pero empecé en deportes de combate de la edad de 10 años y seguí adelante en jiu-jitsu. Este, empecé entrenando, en, en ese tiempo se llamaba NHP, no Holes Barred, antes que era MMA. Este, este, en 2002 empecé a entrenar y de ahí adelante ya tengo, pues, 20 años entrenando y soy sin takafé en jiu-jitsu. Este, sí entreno, este, mi hijo es luchador, este, he luchado toda su vida también. So, estoy bien, bien entretenido en los deportes de combate y, este, todavía entreno, es muy importante entrenar. Y, pues, si eres un árbitro de un, cualquier deporte, tienes que entrenar en ese deporte para ver lo que estás haciendo y a ver lo que está, las nuevas técnicas nuevas de los nuevos chavos que están saliendo y las muchachas que son especiales, que están, que es extraordinario lo que hacen. Tremendo, tremendo. Mike, te iba a preguntar, tú eres nacido en Estados Unidos, pero de familia mexicana, ¿verdad? Sí, sí, este, yo soy nacido aquí en el este de Los Ángeles, en Los Ángeles y mi mamá y mi papá son, yo, son de México. Yo soy primera generación, mi primer idioma fue el español, mi segundo idioma fue el inglés. Tremendo, tremendo. Bueno, y poco a poco empiezas por boxeo, luego vas introduciéndote en diferentes disciplinas y llegas a las MMA. ¿Cuántos años llevas arbitrando de MMA? Yo creo que ya como 17 años, ya tengo 17 años de árbitro. Tremendo, tremendo. Lo hablamos siempre los aficionados o los profesionales que nos dedicamos a la comunicación de las MMA, la complejidad de arbitrar un deporte que tiene tantos factores y una normativa tan extensa. O sea, ¿qué crees que es para ti lo más complicado, a los altos niveles a los que tú arbitras, de hacer una pelea de un campeonato o de por la UFC o de otras promotoras? ¿Qué es lo más complicado de arbitrar para ti? Mira, este, hay muchos factores, la verdad, Álvaro. Hay muchos factores, este, lo que es de complicado una pelea, es una pelea fácil, porque es lo que lo estamos viendo, ¿verdad? Por si nada pasa, pues es una pelea que no es complicada. La cosa que es complicada es que no vemos todos nosotros. No vemos todos los, las, si alguien está agarrando la jola por el otro lado que estás afuera del lado que no está abierto, es complicado de verlo porque no vemos todo. Cuando uno está viendo la pelea en la televisión y hablando de los jueces que no vieron esto y esto y eso, también el árbitro. Cuando estás viendo el UFC o el Bellator o cualquier programa, en esos programas tienen 10 cámaras. O sea, tienes 10 ojos viendo los mejor ángulos. Yo nomás tengo dos. Y es complicado, este, viendo ciertas cosas, ciertas faltas que no se pueden ver. Son atletas del mejor calibre del mundo. Son rápidos, se mueven rápidos. Hay cosas que no vemos y somos humanos, hacemos errores. Y eso es lo que para mí es lo que, a veces cosas que no vemos, que se nos pasan. Somos humanos, pero lo que, a, lo que es la presión, la presión, la presión, la presión que tienes una pelea demasiada, fuerte, grande, y todo el mundo te está viendo la pelea que tú eres el árbitro que la tienes que llamar a esa pelea, la tienes que hacer al 100, perfecto. Y eso, y por eso te están pagando. Tienes que estar ahí, hacer tu trabajo. Pero ya cuando uno está, yo puedo hablar de mí, pues yo estoy adentro, ya me calmo, ya veo la, cómo se mueven los peleadores y todo. Ya hay algo que ya sientes la pelea, pero hay mucha presión. Si me, si me, si estoy nervioso, este, cada, por cada round que empieza la pelea, siempre hago una oración. Y después, por eso, yo me calmo y rezo, y luego empiezo la pelea. Y es algo que siempre lo he hecho desde que he empezado. Y es algo normal que me calma. Y eso son las cosas que hago para que me calme por una pelea grande. Pero sí, siempre lo hago, de las peleas amateurs hasta las peleas más grandes. Pero es la seguridad de los peleadores lo más importante. Mike, a mí hay algo que me interesa muchísimo. Lo que pasa es que siempre suele ser privado. Que son esas pequeñas conversaciones que tenéis dentro de la jaula, que a veces captan las cámaras, pero normalmente no. A veces te ponen un micrófono cuando dan las últimas indicaciones, pero no se suele captar esas conversaciones. ¿Tú eres mucho de hablar con los peleadores, de ir hablándoles, o eres más de dejarles y solo interrumpir hablando en el momento que están saltándose alguna norma? No me gusta hablar con los peleadores cuando están peleando. No es el trabajo del árbitro de hablar con los peleadores. Este es nuestro trabajo. El trabajo es a ver si hay falta, si están haciendo algo que no te gusta. Yo soy bien claro. Y me vas a conocer mi personalidad demasiadamente cuando haces algo que no me gusta y estás haciendo algo que posiblemente va a ser una falta o es una falta. Sí te lo voy a decir y te lo voy a decir demasiado claramente que vas a estar de acuerdo con lo que te digo. Es el único tiempo que hay comunicación cuando hablamos con los peleadores, pero un árbitro no tiene que hablar con los peleadores adentro. No es el trabajo de nosotros. Tremendo, tremendo. Mike, llevas ya muchos años. Llevas, pues decías, 17 años en las MMA. Has vivido mucho la evolución y el desarrollo, incluso el cambio de normativa. Sé que es muy importante para vosotros iros actualizando. Como decías, seguir entrenando, seguir refrescando la normativa. ¿Tú has visto mucha evolución en cuanto a las normas desde que empezaste? Sí, sí, sí. Es algo impresionante de qué tanto se ha cambiado el deporte. Ya no son luchadores, ya no son practicadores de jiu-jitsu, o kickboxing, o karate, o box. Ya todos los peleadores son hybrids. Practican todo, pero lo hacen bien. Pero hay un factor que es muy importante de los peleadores. Los peleadores que están peleando, y la mayoría, tienen que tener una condición de luchando. Es muy importante tener la lucha, de luchar y saber luchar, porque los derribes, ya cuando se toman un peleador que no tiene esa práctica para no se moverse o tirar un derribe, si no lo pueden, para controlar la pelea, es importante. Y la mayoría, todos tienen que saber de todo, pero los luchadores, es algo muy importante de que tener la lucha bien. Practicándolo bien. El trabajo de reja también, ¿verdad? El trabajar sobre la pared de la jaula, sobre la reja, eso ha cobrado mucha importancia en los últimos años, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Además, ahí actuáis mucho, porque eso es decir, no cogéis, don't grab the cage, no cogéis la reja, está prohibido, claro. Bueno, sí, mira, eso es algo que es instinto, cuando es algo natural, cuando te están tomando, pero los peleadores lo saben y yo también lo sé también. A que no se les dé chiste, ¿verdad? Ellos saben lo que están haciendo. Y ese es el momento que es complicado de, les quito un punto o no, les quito un punto o no, depende qué tan fuerte es la falta. Porque ahí ya está divirtiendo, el árbitro está controlando la pelea y no es el trabajo de un árbitro. Yo no trabajo así, yo me gusta dejar a los peleadores que peleen y te digo, no hagas esto, pero si es una falta demasiado fuerte que cambia la dirección de la pelea, por esa falta, en ese momento, pues ya, ahí mereces un punto, te voy a quitar la posición y ya es tu problema, no es mi problema, porque atrás, cuando hablo con los peleadores, te digo las faltas, lo que tenemos que saber, lo que tienes que saber, conoces mi personalidad, yo conozco la tuya y yo lo digo muy claramente antes que entramos a la jaula, qué son las reglas y qué tienes que, qué esperas de mí y lo que yo te voy a esperar, lo que yo, lo que yo te voy a esperar, lo que hagas para controlar esta pelea, para que te deje pelear bien. Eso entráis al vestuario, a decírselo antes de que suban a la jaula, ¿no? Entráis a donde están ellos calentando para decirle, oye, yo voy a arbitrar así. Sí, yo lo hago siempre, por todos los peleadores, yo hablo con ellos, uno y uno y hablo con sus entrenadores, o si hacen una falta adentro, no es la primera vez que hablo con ellos, ellos ya saben, los coches lo saben, los coches ya lo saben y es algo que ya me han platicado porque yo soy muy claro cuando te digo las faltas. Otra, digamos, tema controvertido a veces es el tema de las paradas, ¿no? Porque al final es subjetivo, sois humanos y cada uno tiene su criterio y dentro de una normativa cada uno tiene una interpretación de parar antes o después. ¿Crees que cada vez va más la evolución a proteger al luchador y separa antes los combates cuando ves a alguien que está en el suelo recibiendo un castigo continuado? No, no es complicado, no es complicado, es algo que también hablamos con los peleadores atrás, si quieres, si quieres estar abajo, tienes que, tienes que avanzar tu posición, tienes que hacer algo para que, para que me estés demostrando que no te estás descansando, no estás tomando el tiempo, no estás stalling, como se dicen aquí, tomándole el tiempo para que, para que, para que se, para que se, este, para que controles el tiempo, si no estás avanzando en tu posición, no tratas de terminar la pelea, no tratas de, de dañar o golpear o golpear o hacer algo para que le estés demostrando todo el mundo y al árbitro que quieres la pelea ahí, pues te voy a parar porque también es, es este, es algo que, que gente está pagando de, que quiere ver una pelea, no quiere ver una persona over-unders así y, y este, descansando, sí, so, en este momento yo les digo en, en este, yo les digo, hey, improve your positions, improve your position, I'm gonna stand you up, yo les digo, y lo digo también en español, tienes que demostrar algo, yo te voy a parar. Eso, eso, eso hablamos cuando es, cuando están inactivos, pero cuando tienes que parar para terminar un combate porque está habiendo un gran amp-aun, por ejemplo, ¿crees que cada vez se va más a proteger al, al que está recibiendo los golpes y se para antes que hace unos años, por ejemplo? ¿O seguís teniendo el mismo criterio? No, si, si, si un peleador tiene una ventaja por el otro, yo no lo voy a separar, no se separa, no, no, no es, eso es algo que, no sé si los entendemos bien, pero si, si, si está recibiendo daño y lo voy a separar para, para protegerlo, pues entonces, si yo, yo, yo separo la pelea, pues ya la voy a separar porque. Pero me refiero, pero Mike, me refiero para proteger su salud porque ya das por finalizado el combate y le das la victoria al otro, es decir, la parada final. Ah, ok, sí, ok, sí, disculpe, no, este, sí, cuando un peleador está recibiendo mucho daño y este, yo le digo también, pero defend yourself, defiéndete, defiéndete, voy a parar la pelea, esa es, esa es la última plática que va a escuchar, que la voy a parar para que todo el mundo lo sea, lo esté escuchando, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, porque es importante que el público vea lo que está pensando el árbitro con lo que están viendo para que estemos todos de acuerdo y luego la voy a parar y hay veces que no tengo tiempo que es un knockout que tengo que entrar ahí y trenzas volando y todo para proteger un peleador. Sí, 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 hablando de los knockouts, Mike, yo sé que tienes mucha experiencia que este deporte es muy duro, pero te siguen impactando, te siguen sorprendiendo algunos knockouts en directo, alguno muy duro. Yeah, yeah, este, si he visto muchos knockouts fuertes y este, hay unos que sí me asustan más que otros, que son, un peleador que es peso completo, este, el impacto con un golpe de un hombre que pesa 260 libras, no sé qué tantos kilos se hará, pero este, un golpe de un hombre de tanta fuerza es un impacto que es impresionante, pero, de todos los pesos, pero, uno de esos golpes es algo que da mucho daño y hay unos knockouts que la técnica que usan, wow, me quedo impresionante con, man, me quedo con los ojos cuadrados, lo que acabo de ver y, y este, y lo vi así de cerca y este, es algo bien impresionante, eso es, yo estoy ahí para hacer mi trabajo y para proteger los peleadores, pero, hay muchas peleas que me quedo con los ojos cuadrados con la técnica que usan esos peleadores ya y cómo se están avanzando, es algo muy impresionante y bien, y es algo bien bonito la verdad. Vamos a ir terminando porque sé que tienes poco tiempo, pero sí que te quería preguntar, bueno, lo primero, si tienes en algún momento pensado venir a España a dar un seminario arbitral, porque eso debería de ser increíble tenerte por aquí, eh. mira, es un sueño ir a conocer España, la verdad, es algo que ha ido a Europa, fui a Inglaterra y luego fui a Francia, pero no tuve la oportunidad de ir a España porque tuve las peleas en esas áreas y no conozco España, voy a Italia en octubre, pero, este, todavía no conozco España porque España no, no, no tiene peleas así de, todavía no, no tiene una gran liga, sí. Y es algo, es algo que, que, que se tiene que poner las pilas en España para que tengan peleas grandes. Estamos en ello, estamos en ello. Ay, no, este, pero, no, sí quiero conocer España, es algo, es un país demasiado de, eh, eh, culturalmente es, 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 es algo de lo, de lo más impresionante que, que, de lo que es y este, los españoles son, son, son puro corazón y es algo, que tengo mucho apoyo para todos los latinos y, y los españoles y, y la verdad, sí es algo que sí quiero conocer España, la verdad, quiero conocer, quiero ir a, quiero ir a un partido de fútbol, quiero ir a un partido de fútbol, quiero ir a un partido de fútbol, ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Yo Real Madrid, eh. Mira, yo quisiera ir a los dos porque yo no soy de allá, quisiera ver los dos equipos jugar, ¿verdad? Pero, este, siempre he apoyado un poco más a Barcelona y, este, pero sí me gustan los dos, los dos equipos y, y no hay un equipo que, dos como acá en los Estados Unidos que tenemos más, más rivales, ¿verdad? Pero un rival grande que es Barcelona y Real Madrid. Claro. Pero sí, sí, sí soy un poco más para Barcelona. Bueno, 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 está muy bien. Mike, como seguiremos en contacto, estás invitado y seguro que algún día organizaremos un seminario aquí arbitral para que muestres todos tus dotes y tus conocimientos. Voy a terminar con una pregunta que es del tema de evolución tecnológica dentro de las artes marciales mixtas. En el fútbol han introducido el VAR, que es una cámara con la cual puedes revisar las acciones. En las MMA, creo que esa cámara solo se utiliza cuando es algo muy, muy polémico. Por eso te quería preguntar si estarías a favor de ciertas acciones, parar el combate para irte a revisar de manera continuada a la cámara. Si en un combate hay muchas acciones controvertidas, por ejemplo. Sí tenemos eso. Ya está en lugar. Lo tenemos. Pero no se suele ver mucho, ¿no? En el UFC sí lo tenemos. En Nevada, en California. En California es cuando termina una pelea y hay algo que posiblemente un error del árbitro que lo puede... Una revisión. Sí, y luego tenemos un review official, un oficial que ve todo lo que está ocurriendo y todos nos practicamos en eso en el UFC. En muchos estados no les gusta hacer esa práctica, pero en Nevada, California, en Nueva York, en la mayoría de los estados sí está impuesta esa opción. y a mí sí me gusta esa opción porque podemos ver todo lo que está ocurriendo, si fue una falta o no, y yo no tengo problema con eso porque ya lo he practicado varias veces y antes que hubiera cámaras, cuando hago un timeout siempre me fijo en el jumbotron en la televisión y ahí me da el replay si hice lo que vi es correcto. Pero ya lo tenemos en juega y es algo que yo no tengo problemas con eso y yo creo que sí beneficia el deporte, yo creo que sí. Bueno, Mike, tendría muchísimas más preguntas que hacerte pero sé que eres un hombre muy ocupado que el tiempo se te agota así que solo me queda de verdad agradecerte muchísimo que me hayas atendido y seguimos en contacto para hacer más adelante otra entrevista. Gracias y fue muy difícil de comunicarnos pero nos comunicamos y ya terminamos y tienes mi email y tienes mi número de teléfono cualquier duda o cualquier pregunta tírame una llamadita mi amigo. Pues muchísimas gracias Mike, de verdad ha sido un auténtico placer chicos este ha sido el entrevistón con Mike Beltrán referee de UFC y de todas las grandísimas ligas de MMA del Planeta si os ha gustado este vídeo dejadnos un like suscribíos a Colmenero compartid con vuestros amigos este vídeo y si hace falta con vuestros enemigos hasta pronto gracias Mike ¡Viva España! ¡Sobres!